Los trabajadores de la Sofra Tacna convocaron a los medios de prensa para dar a conocer una serie de irregularidades que se estarían dando al interior de esa entidad por parte del gerente. Lo que nosotros estamos pidiendo en la presentación de un memorial es de que hay un malestar de casi el 70% de trabajadores en el sentido de que se ha detectado con la documentación que hemos presentado hoy día de que hay deficiencia en la gestión actual del pleno gerencial de la zona franca. Es por ello que en el memorial hemos solicitado de una u otra forma el retiro de estos gerentes para que hayan nuevos gerentes que puedan enrumbar la situación financiera, la situación operativa y la situación laboral. Porque como comprenderán son casi más de 12 años que no tenemos aumento remunerativo, sabemos que el sistema está colapsando de una u otra forma y lo que queremos es, como trabajadores, parte de esa familia es fortalecer con propuestas técnicas que hemos elevado al pleno directorio. Las irregularidades que han encontrado los trabajadores por datos que han sido sacados de la misma entidad son la pérdida de dinero, el contrato a personal CAS, beneficios de uso indebido de convenios colectivos, procedimiento operativo de call center sin la autorización debida. Con la documentación que nos proporcionó la entidad se demostró que en los estados financieros hay una pérdida de más de un millón de soles. Segundo, por acuerdo de directorio se le indicó al gerente general que no contrate personal CAS, bajo la mayoría de CAS, lo cual refleja más de 300 mil soles anuales de gasto. Sabemos que la zona franca ahorita ha disminuido en lo que es el área operativa, en el flujo de movimiento, se está contratando más personal y algo que nosotros y el pleno directorio ha aprobado y el gerente ha hecho omiso a ese acuerdo. El tercer punto tenemos que hay beneficios por convenios colectivos que están haciendo uso indebido de estos convenios los gerentes generales, perdón, la plana digerencial, que no les corresponde. Los cargos directivos o cargos de confianza no les corresponden estos derechos. El cuarto punto tenemos el procedimiento operativo de los call centers y desarrollo de software, algo que a la fecha no hay, ese procedimiento, pero ya hay dos industrias instaladas. Lo peor de todo es que desde el año 2008 a la fecha, esa actividad son cinco años y hay dos empresas instaladas. Y lo que nos sorprende es que no hay ni un procedimiento. ¿Y cómo se instalan las industrias si no hay procedimientos operativos? Y así hay muchas cosas más que en el transcurso de la investigación que nosotros estamos recopilando, daremos a conocer a la comunidad, daremos a conocer al pleno directorio para que tomen medidas correctivas. Lo que estamos pidiendo son medidas correctivas. En relación a la contratación del personal bajo la modalidad del CAS, el secretario de Defensa indicó que según un acuerdo de directorio, no es necesario contratar más personal por un plan de austeridad que se tiene. Bueno, la contratación del personal está en diferentes áreas. Creemos que no es necesario porque ya hay un acuerdo de directorio. Si los mismos directores han dicho, un momentito, hay bajo recaudación, tenemos que hacer un plan de austeridad, conlleva que no se contrate. ¿Y por qué se contrata? El gerente indicará cuáles son los motivos por qué se contrata. Y lo peor de todo es que hay un acuerdo de directorio. O sea, sobre encima del directorio, el gerente está siendo omiso.